Llegó el brillito, puro sabor Esto va, para la comarca lagunera El sabor que venena, Alex Van, y su rico tropicalisimo ¿Qué no? Maestro Gancito, Ale Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Música Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí El sabor que venena Alex Bar Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo voces Jujuy Se acabó Música Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Música Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitar Acariciarla en el parque nacional Pero voy a ir ¡La actually hate this one! No doy la vuelta me pongo a acariciarla No doy la vuelta me pledge Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasear, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasear, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo 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 Poniadito dice así ¡Atención! ¡Irme! ¡Oí no más! ¡Vaya que lío! ¡No, no! ¡Oí, oí, 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 oí! ¡Veñamos, bailemos de morrimos, un ritmo de agotiza broquito Deja bailar, de cerquita y pegadito, vamos a bailar lo bichadito ¡Veñamos, bailemos de morrimos, un ritmo de agotiza broquito Y lo bailan en la calle, la bailan en el conche Por un cubeto que en el baile, la bailan en la escuela ¡Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche! ¡Que babaya fue! Beñamos, bailemos en el morrimo, un río pegado y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito, vamos a bailar la bricadito Beñamos, bailemos en el morrimo, un río y sabroso Y lo bailan en la calle, la bailan en el conche Por un cubeto que en el baile, la bailan en la escuela ¡Vaya que fiesta! La bailan en la calle, la bailan en el conche Por un cubeto que en el baile, la bailan en toda parte de veras Tongo, 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 Tongo Yai Tongo, 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 Tongo Yai Y lo bailan en la playa Cuando respetan los camiones oyendo mi radio Tongo, 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 Tongo Yai Tongo, 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 Tongo Yai Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Eso sí señor, mire nomás que piso Recordando al hombre del overol Con Jimmy ¡Sale calor! Chico Che, oye esta copla Pues te sigo recordando Al compas de este ritmo Que todos están bailando Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Todo el mundo te quería Pues eras a todo dar Ese estilo que tenías Nos ponían a bailar Tú tocabas una corina Que popó y de quenchón Todo lo que componías Era puro corazón Tu ritmo era incomparable Cadencioso y sabrosón Donde el chico Che tocaba Ahí se armaba el vacilón Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Y la gente le gritaba Otra otra sin parar Mientras chico Che tocaba Todo el mundo a bailar Toca más corina También el que chón Todo el pedía Que tocaran el cañón Chico Che Nos ponlo ación Y ahora está en el cielo Su ritmo nos dejó Pirulín, piipirulín Pampo, pirulín, piipirulín Pampoco Sale calor ¡Sale calor! ¡Sale calor! Otra vez, otra vez Y muévelo, muévelo rico Con Jimmy a gozar Con Banchero de los Tuxtlas Y ahora sí, llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo, ¡vámonos! ¡Fey, bueno! ¡Fey, hey, 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 hey! ¡Vás a lograr! ¡Ay! Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete de vela Al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores Ay, quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas Ay, la cumbia se baila, prendiendo la vela, prendida en llamas ¿Los conoces? ¡Claro! ¿Es Costa Brava de Veracruz? Ay, la cumbia se baila, prendida en llamas Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Y esto va para que tú la goces Mario Marcos Allá en la tabaquera guanaca ¡Ejepa! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 ¡Oye! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Bailar la cumbia en Veracruz Es sino Tepa Nacional Bailar la cumbia en Minotepa Es sino Tepa Nacional Bailar la cumbia en Ducatán Es sino Tepa Nacional Bailar la cumbia en los poblanos Es sino Tepa Nacional Un granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás Y mira como lo gozan Esta costa brava No nos deja parar Oye, oye, oye No nos deja parar Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura El grupo costa brava No tiene comparación Todos los envidiosos dicen que ya se perdió El grupo costa brava no tiene comparación Todos los envidiosos dicen que ya se perdió No está perdido No está perdido Está con luz Está tocando de campecha veracruz No está perdido Ya lo verán Estamos juntos con ganas de tocar Música No está perdido Está con luz Está tocando de campecha veracruz No está perdido Ya lo verán Estamos juntos con ganas de tocar Música Oye Música 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 La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Música Y esto va para ti Rafael Zabaleta Allá en Chicago Y en hoy Espera Oye Música Una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me gusta acariciarla Una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me tengo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Y acariciarla En el parque nacional Y pasearla Deleitarla Y acariciarla En el parque nacional Música Oye Esto va para Todo el Istmo De Tehuantepec Oaxaca Me dicen el Chupa Rosa Yo no sé por qué será Me dicen el Chupa Rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De Chupa Rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De Chupa Rosita Música Y esto es la pura sabrosura Música Bandojilla Ay, que, que Música 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 Andando con vos Me mordió el cuinique Animal muy chiquito Pero muy peligroso Me mordió el cuinique Andando con vos Me mordió el cuinique Animal muy chiquito Pero muy peligroso Me mordió el cuinique Me mordió el cuinique En la carretera Me mordió el cuinique Puso piedras negras Me mordió el cuinique En la carretera Mordió el cuinique Puso piedras negras Mordió el cuinique En la carretera, vuario Queenique, con piedras negras En la carretera, vuario Queenique, con piedras negras Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Rociéndose voy a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menú La mitad vendió por kilo, la otra por menú Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Está perdiendo el negocio, tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotanito, hombre y yo Y para toda la gente bonita, vea de Pinotepa Nacional ¿Cómo dice mi compadre? ¿Qué es lo que dice mi compadre? 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran compadre ¡Los chavos del mercado! ¡Los chavos del mercado! Uy Y Epes El original conjunto Mar Azul De Jesús Hernández Que me pasa si canse compadre Pero queda, Aquilino Ángel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que ser siempre abierta? Así que no solo tienes y yo esperando te vuelvas Así vienes cuando quieras y yo esperando te vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta para ti aprendas Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Te cerré la puerta en la cara Cuando me verás llorando tras de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para la gente que va a enseñar ¡Ey! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor 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 ¡Ey! 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 Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no es ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata a ti te quiero con todo mi corazón Y esto es... ¡Ey! El sabor que envenena... ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 Me puso mi cisco a bailar Por de las marilan Me han puesto a parantear Y revolver de placeres Me ha gustado parantear Y revolver de placeres No creen que se me ha recargar Se los digo desde ahorita Tienes suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Con amor y liberación Tengo un salmón de rey, el barrio y San Antonio Pero tengo a dar la cara, te corrieron al demonio Pero tengo a dar la cara, te corrieron al demonio Tengo a dar la cara, Doña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito, y Leandro salió Leandrito Y Luisa salió Luisito, y Leandro salió Leandrito No franquenme la recanto, se los digo de señorita Tengo suerte y soy carita, eso no me lo quita Que después de ella es carita, que eso nadie se lo quita Sí señor, échale guitarrita por ahí, Fernandito Arroyo En la guitarra y Amador Se me hace que es carita también Se me hace que el carita es Amador Ay, ay, ay Así se baila, andale Puro liberación Puro Panamá Y Panamá también Sí señor Qué bonito, qué bonito Gracias Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos Y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos Y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar Sacan a bailar A Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar A la güera Que es así que es pachanera Sacan a bailar Hace novia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos Y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos Y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar A Lupita Que no esté ahí tan solita Sacan a bailar A la güera Que es así que es pachanera Sacan a bailar Hace novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sacan a bailar 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 Ok mi gente Vamos a un voto Bailando el mano arriba Sacan a bailar Sacan al ambiente Sacan al calor Sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar Sacan a bailar ¡Je-je-pa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxclas! ¡No te aguites, no te aguites! ¡Mira, échate un traguito, hombre! ¡Agarra la onda y ponte a gozar! ¡Y entramos al sabor cantente! ¡Súdale! ¡Así, bonito, bonito, así! ¡Qué sabroso traguito! ¡Ya estoy entrando en calor! ¡Ándale, ándale! ¡Y ahora entramos al ambiente! ¿Cómo te sientes ahora, eh? ¡Ya se va a faltar un piquetito! ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! ¡Porque ahora te vamos a presentar al único burro que le pega los cueros! Y ahora viene un pajarito que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña el único perro que no lava pero le rasca el tallador Bueno, que llega relintiando el caballo ese soy yo con su bajo que ya le hizo callo ¡Mmm! Y ahora con su guitarra les presentamos al chato más chato Naristóteles o Naris ¡Oye, Superman! ¡Muévete! Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles ¡Más sin llorzelo! ¡Muévete lo estaba pasando! Presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas ¡La papa! ¡La papa! ¡¿Quiere la papa! ¡Uy! ¡Ana! El borracho cuando toma es porque quiere tomar Se trata de emborracharse y no se quiere acosar El borracho cuando toma es porque quiere tomar Se trata de emborracharse y no se quiere acosar Su vieja lo va a traer y él no quiere obedecer Todavía estoy bien borracho, no me puedo componer Se va el borrachito, se va de lado 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 Y en ese número saludamos a Rosmel Jr. del Jardín Santa Lucía Con mucho cariño, oye esto, oye La guardiante y el mezcal se emborrachan Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal se emborrachan Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va el borrachito, se va de lado 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 Y este es el estilo inconfundible El original conjunto mar azul De Jesús Hernández ¡Palante! ¡Palante! Si no que lo diga Quilino Y llegó el sabor de la guitarra La guardiante y el mezcal se emborrachan La guardiante y el mezcal se emborrachan Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar La guardiante y el mezcal se emborrachan Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Le dicen que deje el vicio y él no lo quiere olvidar Porque le ha costado mucho, por eso sigue a tomar Se va el borrachito, se va de lado 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 Cuando yo escucho los cueros, cuando yo escucho el timbal Que tamaracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar Vamos a bailar pachanga, vente mi negra a bailar Señores que pachanga, vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga, mamita que pachanga Señores que pachanga, vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga, mamita que pachanga Cuando yo escucho los cueros, cuando yo escucho el timbal Que tamaracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar Cubano baila pachanga, vente mi negra a bailar Señores que pachanga, vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga, mamita que pachanga Señores que pachanga, vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga, mamita que pachanga Señores que pachanga, vamos a la 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 pachanga Vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga Mamita que pachanga, señores que pachanga Vamos a la pachanga, quiero bailar pachanga Mamita que 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 pachanga Y amar a los hombres Amar y amayeta Amar y amayombre Que tiene sanguera Y amar a los hombres Me casaron y me casaron Por las cuatro me casaron Me casaron y me casaron Por las cuatro me dejaron Por la iglesia, por lo civil Por lo grito y por el chamaco Por la iglesia, por lo civil Por lo grito y por el chamaco Si ya bailaron con la punta de pie Que no me mueve la cadera también Si ya bailaron con la punta de pie Que no me mueve la cadera también La noche bailaron con la punta de pie La noche baila en la poblana Baila en la bosqueña Baila con la punta de pie Si ya bailaron con la punta de pie Que no me mueve la cadera también Ya bailaron con la noche baila en la noche baila en la poblana baila en la poblana baila en la tabasqueña Y su resp Twitter Y su respunto así carísimo ¡Vamos! Y ¿Vamos? Vaya lucherito No te quiero Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos viví sé Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra se ha escondido Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Y allá, en el estado de México Como lo goza Después yo me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto volé Confundiéndome la niebla Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una nube gigantesca Con mil velas encendidas Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Wepa! Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, y nos vamos ¡Hasta Oaxaca! Lucerito Macorina Macorina contraataca Macorina 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 Se acuerdan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina 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 Ponte a bailar aquí Macorina 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 es una chica De ritmo sensacional Porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina A ponernos a gozar Macorina 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 Ponte la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui Sale calor Mamita a mi me dicen No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los trenes con los trenes, la nena con la nena Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina ¡Qué rita cascarita de chacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina Y estas sí son viejas y qué buenas Del Torruco ¡Sálgalo! Con Banchero de los Tuxtlas Esta canción es para los maridos Que son cumplidos De veras Esas cosas que dicen los maridos Cuando van a llegar de madrugada No me esperes cariño de mi vida Porque tuve una junta muy privada Era casi la hora de salida Cuando de pronto me llamó el gerente Tú ya sabes cariño de mi vida Era un caso que ya tenía pendiente Pero usted duérmase tranquila No se desvele tan temprano No soy un hombre tan liviano Para que dude de mi amor Pero usted duérmase tranquila No esté pensando en tonterías Usted ya sabe que es la reina La única reina de mi corazón Duérmase Duérmase Que voy a llegar temprano Esas cosas que dicen los maridos Cuando van a llegar hasta otro día No me esperes cariño de mi vida Tengo un asunto de la compañía Era casi la hora de salida Cuando fueron a verme cuatro socios Tú ya sabes cariño de mi vida Los apuros de un hombre de negocio Pero usted duérmase tranquila No se desvele tan temprano No soy un hombre tan liviano Para que dude de mi amor Pero usted duérmase tranquila No esté pensando en tonterías Usted ya sabe que es la reina La única reina de mi corazón De veras De veras Usted es la reina La única reina de mi corazón La única reina de mi corazón Este morenito bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha gastado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado, el tau tau, el tau tau De medio lado, acurrucado, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau 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 ¡Ven procedures! B просто morenita bailemos el tabotá, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensaciones. Y b такой morenita bailemos el tabotá, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensaciones. Se baila así, de medio lado, acurrucado, el tabotá. De medio lado, acurrucado, el tabotá, el tabotá. El tabotá, el tabotá. ¡Uno más! Vente morenita, bailemos el tau-tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tau-tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao, el tau-tau De medio lado, acurrucao, el tau-tau El tau-tau, el tau-tau El tau-tau, el tau-tau, el tau-tau El tau-tau, el tau-tau, el tau-tau Vente más Ahora sí, ahora Ahora Tú me das fortaleza y aliento Tú me das fortaleza y aliento Cuando tú me besas me siento contento Lo que tienes mi vida por dentro Lo que tienes mi vida por dentro Es pura dulzura, eso es lo que siento Tú me das fortaleza y aliento Tú me das fortaleza y aliento Cuando tú me besas me siento contento Lo que tienes mi vida por dentro, lo que tienes mi vida por dentro Es pura dulzura, eso es lo que siento Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Cuando no tengo cerca tus besos Cuando no tengo cerca tus besos Siento la nostalgia porque ando muy lejos Pero cuando llego yo te miro Pero cuando llego yo te miro Estás muy contenta al ver mi regreso Cuando no tengo cerca tus besos Cuando no tengo cerca tus besos Siento la nostalgia porque ando muy lejos Pero cuando llego yo te miro Pero cuando llego yo te miro Estás muy contenta al ver mi regreso Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Y va el salón especial para mi cuñado Víctor, el bailarín Allá en Chilpancingo De parte de Adrián Luis Gózala Allá para Viajes a América De Doña Lola Para toda mi gente de Pinotepo, Don Luis Con mucho cariño Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das el alivio pa' todo mi cuerpo Tú me das, tú me das, tú me das Lo que más necesito y sabes que merezco Escuche esto, licenciado Beloya Bueno No te lo diga Chalín Cintura Bueno Y este es el sabor De Adrián Luis Y su acordeón oaxaqueño Ay, Placamama Cuántos pesaños Eso va A San Ramón Grande Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Cruzando el río Por la ribera Viene bajando En esta canción Sus ojos me ven brillando Se ven brillando Porque hace tiempo me está esperando Y en el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carga Cargando yo la lleva A San Ramón Y en el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la carga Cargando yo la lleva A San Ramón Y en el agua mojada Y en el agua clara 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 Y ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por la ribera viene bajando En esa canción sus ojos se ven brillando Se ven brillando porque ese tiempo me está esperando Viene el agua clara cuando con ella juega Jugando yo la besa, besando yo la carga Cargando yo la lleva, asa la arena mojada Viene el agua clara cuando con ella juega Jugando yo la lleva, besando yo la carga Cargando yo la lleva, asa la arena dorada ¡Sua! ¡Vamos a Borcito! ¡Ay, esponja! ¡Sale el sabor! ¡Sale el sabor! Échale, échale el sabor compadre Viene el agua clara cuando con ella juega Jugando yo la besa, besando yo la carga Cargando yo la lleva, asa la arena dorada Y en el agua clara cuando con ella juega Jugando yo la lleva, asa la arena dorada Para todos los profesores en esta noche Ahora sí muchachos, agárrense, prepárense porque vamos a bailar El baile de los viejitos ¡Ey! 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 Uy, uy, uy Muéveme arroz con viñegas, hombre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Amigos, aquí estamos con el baile de los viejitos Para que bailen sabroso Yo vengo desde la costa a cantarles mi canción Bailen y gocen mi gente Que aquí estoy con mi acordeón Ay, 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 y échale negro costeño Uy, uy Zafatea de Pedro Vásquez El bichón Uy, uy, uy 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 Dicen que las mujeres Son como las ardillas Buenas para bailar Y buenas para echar tortillas Uy, uy, uy Uy, 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 uy Y así se mueve mi compadre feliz aguilar Y sus bolsas de cartón Y sus bolsas de cartón ¡Epa! Uy, uy, uy 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 Como la dio una cotorra A algunos les gusta gastar Y a muchos les gusta la gorra Mmm Oye, báilale negro costeño ¡Uy, uy, uy, uy ¡Uy, uy, 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 uy! Suena esa guacharaca, homerito Ese bajo, doná Ese bajo Oye, báilale negro costeño Y así se mueve mi compadre feliz aguilar Y así se mueve mi compadre feliz aguilar Tareun ¡Uy, uy, uy, uy! Gracias por ver el video.